Que vinimos a gozar, no hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una que se encarga ahora, y un malo se va, todo pasa. Y bien, estamos de regreso ya cerrando nuestro programa con este último día de feriado y estamos aquí con la cabeza principal de Nicaragüe Televisión, Carlos, ¿verdad? Disfrutando de este martes, ya se nos acaban las vacaciones, Pericles, se nos va el día. Bueno, hemos madrugado hoy porque anoche sí la pasamos bien, realmente, pues ya conscientes de que es el conchito del carnaval, hoy ya martes que la gente está dispuesta a regresar a sus hogares, esperando que no haya novedades en la carretera, que lleguen todo con felicidad. Así es, pues ya nosotros emocionados, ya estamos terminando nuestras vacaciones, playeras, a disfrutar y bueno, a trabajar nuevamente. A seguir trabajando. A seguir trabajando porque precisamente Saracay Televisión se ha empeñado en compartir con nuestros televidentes este carnaval, trabajando porque somos líderes en noticias y entretenimiento. Efectivamente, no se olvide, por favor, vaya con precaución, salga pronto para que llegue a casita tranquilamente, y si hay algún percance, pues usted pueda solucionarlo tranquilamente y no le coja a la noche. Lleguen el tanque de gasolina, vaya con el teléfono celular cargado para que, por si acaso, pues si las mujeres están siempre prevenidos. Y algo muy importante, Carlos, que si va a conducir, por favor, no beba. Mucho cuidado con sus niños, en las playas y todo, son las recomendaciones. A seguir para que usted tenga un regreso a casa súper tranquilo. Así es. ¿Qué tal nos han tratado aquí en Pedernales? ¿Cómo han tratado? Excelente. Bueno, la verdad es que ya existe un cierto compromiso para el próximo feriado, que sería el de Semana Santa. Vamos a estar por aquí en Pedernales. En Pedernales. Y vamos a ir también a Coquimíes, donde nos ven bastante la señal de Saracay Televisión. Así que, desde ya les anunciamos que estaremos por acá toda esta temporada de carnaval, que ya prácticamente está terminando hoy, y toda la temporada de playa acá en nuestro país. Bueno, yo creo que algo muy importante es conocer el Ecuador. Y, por supuesto, yo estoy maravillada con estos paisajes que estamos disfrutando y las personas tan espectaculares que hemos conocido acá en Pedernales. Así que, el agradecimiento a todas las personas que han llegado a Pedernales a compartir con nosotros, a estar junto a nosotros durante nuestra transmisión en vivo. Así que, bueno, un fuerte abrazo y aplauso a todas esas personas que nos ven desde todos los lugares. Déjame agradecer, antes de irnos, a todo el personal que está detrás de cámaras, que sin ellos no hubiera sido posible que todo esto se haga bien. Muchas gracias, chicos, a todos y felicidades. Definitivamente, yo quiero agradecerles realmente a todos ustedes, porque ustedes ni lo pensaron cuando dijimos, el carnaval lo vamos a trabajar. Porque estamos en época de trabajar para salir adelante. Así que, qué chévere esa respuesta. Y más que la respuesta, ya la actitud, la sonrisa, qué chévere. Vamos a ir a la playa, vamos a estar en vivo con nuestro público. Yo creo que ese ha sido algo muy motivante, que nos compromete a seguir adelante. Exacto, y sabes que a Sarakai le encanta disfrutar con sus televidentes. Y a nosotros nos encanta disfrutar con ellos. Definitivamente, no es trabajo, lo estamos disfrutando. Pero yo creo que muy importante, chicos, es que la pasamos genial. Y sin duda, ya es momento ya de despedirnos. Y sin duda, hoy, Pericles, nos vas a sorprender con algo. Con una presentación, obviamente. Que todos tenemos que cantar allí. O sea, yo no sabía que iba a cantar. Así es, tiene que cantar. Yo no sabía que iba a cantar. En estos días ha estado sonando en nuestro programa, ¿no? Bueno, antes de lanzar el tema, yo sí quiero agradecer personalmente a un gran amigo, aparte de un gran amigo, un gran profesional del marketing, quien ha sido la persona que ha estado también dirigiendo toda la cuestión de las menciones, de nuestros auspiciantes. Henry Sarmiento, por favor, que pase adelante. Que pase, por favor, Henry Sarmiento. Por favor, gracias, Henry. Buenos días a toda la audiencia de Saracay Televisión, en la región noroccidental del país. Más que una invitación, ha sido un placer para mí compartir con ustedes. No quiero individualizar, no quiero mencionar nombres en particular. Pericles, una amistad de mucho tiempo, de muchos años que la compartimos, casi una hermandad. No, realmente un placer y pues poder compartir y darme cuenta de que para el equipo de Saracay es verdaderamente un placer trabajar, no es trabajo, es un disfrute, ¿no? Ya me quitaron las palabras de la boca, pero no me voy a cansar de insistir en que, por favor, hoy cuando comience el retorno de todos los turistas, de todos los ecuatorianos, por favor, manejen con precaución, manejen con prudencia, no se apuren. No, 15 minutos, 30 minutos no son nada, pero lleguen tranquilamente a sus hogares, lleguen tranquilamente a sus casas, de que este haya sido un feriado y un carnaval feliz. Por favor, nada más que eso, que Dios les bendiga siempre y les dejamos siempre con la mejor imagen que es Saracay Televisión, Canal 5, en la región noroccidental del Ecuador. Muchas gracias, Pericles, hasta siempre. Muchísimas gracias, Henry. Felicidades. Entonces, bueno, creo que nos vamos a despedir con el tema, me decías, ¿no? Sí, con el tema de la temporada. Bueno, pues ya que me han pedido, pues con mucho gusto. Así que, cuando quieran, vamos a lanzar el tema de la temporada, pero eso sí, la voz de Mark Anthony la van a hacer ustedes dos, chicas, ¿verdad? Ok, 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 perfecto. No, pero tú vas a hacer el complemento del rapeado. Ah, el complemento. Yo pensé que me tenía que ir. No, 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 no. Él va a bailar también. No, claro, él va a bailar también, sí. Y va a ser el complemento del rapeado, exactamente, sí. Y la próxima le invitamos a tu hijo también, que la hace muy bien. Al valerio de esa máquina. Ok, suena y dice... ¡Ay, ay, ay, Pachamá, mamá! Esas son las de mi tierra, ¿no? ¡Empezó la temporada! ¡Avacá, mamá! ¡Están tú a far! ¡Let's go to the beach! ¡Hello, familia! ¡Están tú a far! ¡Let's go to the beach! ¡Hello, familia! Oh, 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 let's go to the beat Oh, 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 hello family Llegó una temporada, la fiesta más Uberá o Saracay, empezó la cosa de la Marchó un corte en la boca Mira, por la mañana todo como la familia Está en tu capa, les doy tú de a ti Hello, family Hello, family Hello, family Vamos, pa' y mina, trae a Cristina Invítale a Daniela, Carlos, Estadito, Andy, me insisto Y Mónica, no la he visto, Alexandra, ahora sí vino Estamos preparados para sus rochados Vamos pa' la playa, que hay sombra y arena Y estas lindas nenas me piden a grito ¡Galor en sus venas! Está en tu capa, let's go to the beach Hello, family Está en tu capa, let's go to the beach Hello, family Oh, 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 oh Let's go to the beach Oh, 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 oh Hello, family Empezó la temporada ¡Suscríbete al canal!